Hola, soy Pablo Villalobos, soy padre de una alumna de la Escuela Infantil Luisa Fernanda en Concherón de la Villa y como sabéis pues soy campeón de España de maratón, he sido internacional en pruebas de pista, de maratón, de ultra trail de montaña hace un par de semanitas, pero no hace falta que corráis tanto como yo, vamos a organizar un paseo solidario desde la Escuela Infantil Luisa Fernanda junto con la colaboración de Lampa para que todos podáis participar aquí mismo en la calle, al lado del colegio, después de clase a las tres y media con salida más o menos desde la altura del supermercado, vamos a bajar hasta el final de la calle donde se ve el autobús ahí abajo y volver, van a ser muy pocos metros para que lo podáis hacer con vuestros hijos y vuestras hijas y con vuestra participación pues todo el dinero que se recaude con las inscripciones al paseo solidario va a ir a la ONG Chef the Children para todos sus proyectos que tienen con niños en el mundo, así que os animo a que participéis y nos vemos aquí en el paseo solidario de Luisa Fernanda. Hasta luego.